¿Esto qué es, eh? Pues un solomillo, con fuá, una reducción de vino o no sé qué. Y la verdad que no sé qué llevaba. No lo he visto. Típico champiñón, ¿no? Sí. Champiñón y algo más. Papa, ¿qué te parece el menú? El menú... un poquito extraño, pero... Se puede comer. Se puede comer, ¿no? Un poquito extraño, ¿eh? Le pegamos dos patas ahí a quitar y salimos... No te vamos a pagar. A ver, a ver. Sin tiros ni nada, ¿eh? Yo quiero meterle la pistola, coño. ¿Para qué? A ver. Nada como contar, ¿no? Si no, pues... Si me voy a meterle la pistola, pues ya. Ya no lo he visto. Quiero que ha llegado a ir para los... Para ir por la puerta y... Y... Pero ya, a ver. Con película, con película, pero... Con película, pero por la puerta, y yo... Como un tío en pantalla. Como un señor. Eh... Como un señor. Eh... Como un señor, eh. Nada más de verdad, ¿eh? Eh... Aparte, ¿quién dijo miedo habiendo hospitales? ¿Eh? ¿Eh? Está mal. Y cuando el río suena, garimba baja. Ya va. Ya va. Todo el vino, ¿quién lo ha pedido? Yo. Y ahora. El vino... Va a mirar. Mira el vino, ya me lo cobraréis cuando... Suena, ¿sabes? No. Ahora, por saco. Tiene para adelante. Cuando... Mira, cuando se muere mi abuela. ¿Qué pedazo de cámaras que tiene? ¿No? ¿No? ¿Pedazo de cámaras que tiene? ¿Papa? ¿Qué dices? ¿Tú qué dices, papa? ¿Eh? Está muy bueno, ¿no? Pero cámara es... Yo pensaba que era... ¿Eh? ¿Ha dicho cámaras? Cámaras. Cámaras frigoríficas. Ah. Esto no tiene premio, ¿eh? No. No tiene premio. Una pasada. A lo barato que recurrir a los proveedores. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? Perdón no pagar. Bueno, ok, afro. Te dejáis a la cámara, chicos. Está bueno, ¿eh? Es que estoy viendo una cara en el foa, tío. ¿Eh? Veo una cara. ¿Una cara? Sí. ¿Tú has visto la calavera que hay ahí en la albumbera? Claro, la de la montaña. Eso lleva ahí. Hostia, pues a mí me ha costado desde años verla. Jajaja. 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 Jajaja.